¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, soy Comunicólogo y estas seis cosas que tienes que saber sobre Sereno Moreno. Sí, así como lo escuchas, esa respuesta fue la que le dio Carmen Charistegui o Carmen Aristegui, como tú la quieras conocer al presidente de México. Porque cuando hablaba bien del presidente, pues era como Carmen, la mejor, ¿no me crees? Voy a ver el video que subí ayer, porque ahí está la prueba eficiente de cómo Amlito Bebé lo dice tácitamente. Y por otro lado, cuando ya no le conviene tanto al presidente, porque le empieza a decir, oiga y sus hijos, ¿de dónde salió el tema de que tengan tanta lana y de su fábrica de chocolates y todo lo demás? Pero mira, vamos a ver una declaración del presidente de México, que esto fue hace unos días. Aclarar que el proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Que ellos dicen que porque son independientes. Y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo. Que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Nunca. Ahorita vamos a ver uno. Entonces, nada más dejarlo en claro, porque luego hay confusión. Hay confusión. Mire, vamos a ver la respuesta de Carmen Aristegui. Desarrollaron por meses esta investigación periodística que se ha titulado Sembrando Vida y la fábrica de chocolates. Decidimos su larga batalla por llegar a la presidencia de la república, pero sereno, moreno, lee el reportaje y ya luego platicamos. Y dígame usted si hay algo o no de qué preocuparse de la actividad empresarial de sus hijos. Con base en eso quiero que vayas a ver el video que acabo de subir, el que está anterior a este, en el cual justamente hacemos una comparación de las tiendas en línea y cómo es tan fácil de contactar a la chocolatería Rocío de los hijos del presidente. Yo me dedico al marketing digital y créanme que no hay manera. Vayan y véanlo, déjenme sus comentarios de qué es lo que ustedes creen sobre este tema. Vamos a seguir viendo el video de Carmen Aristegui. Efectivamente, se trata de no confundir y nadie quiere confundir en relación a lo que es el papel de cara aquí en presidente. Este espacio es simple y sencillamente eso, un espacio de periodistas. Porque a eso es a lo que se dedica Carmen Aristegui, justamente a cuestionar a las personas en donde más les duele. Curiosamente, ahorita ya no le gustó, ¿verdad? Porque antes, ¿cómo era? ¿Charistegui o cómo le decían? Todos los derechangos y todos los borolas, ¿cómo le decían? Charistegui, ¿no? Porque cuando sacaba los trapitos al sol de los que hoy consideran ustedes la mafia del poder, pues estaba toda madre. Pero ahorita que los cuestiono ustedes, ¿qué hubo le? ¿Qué fue lo que dijo? Que nunca había hecho periodismo en serio. Dice que por eso Yaristegui nunca han hecho periodismo a favor del pueblo. Esa fue una expresión que utilizó el presidente, que por supuesto no compartimos ni medio milímetro. En este espacio no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. Este espacio es sencillamente un espacio de periodistas en donde se tiene que hacer valera a la información. Que se pueden discutir y se deben discutir. Un punto en particular de lo que mencionó. Dice que se le atribuye a Hugo Chávez, este empresario cercano a la familia López Obrador y López Beltrán, la creación de Sembrando Vida, eso no dice el reportaje. Pero el presidente dice que lo dice, que ha dicho cosas, por ejemplo, como que tanto Proceso como Yaristegui nunca han hecho periodismo a favor del pueblo. Aquí algo interesantísimo es que el presidente dice que sale el tema de lo de la chocolatera, ¿no? Ese es el tema del reportaje. Pero el presidente sale con que el terreno se lo regaló o la mamá y que tiene nomás 45 hectáreas y que tiene un chingo de dinero. Eso no salió en el reportaje. El reportaje era lo de Sembrando Vidas y el programa que salen beneficiados de sus hijos. El terreno me vale madre. El terreno si lo heredaron está bien, se lo sacaron a la lotería me vale madre. El cuestionamiento era otro. Y el presidente salió a desmentir otra cosa que no aparece en absoluto en un reportaje. Es como, pues, ¿cómo dicen? Respuesta no pedida, culpa compartida o culpa ya metida. Bueno, los que ustedes crean que Carmen Yaristegui no hace reportajes ni realmente un periodismo importante para México, déjame te digo que justamente ella, Yaristegui, hizo lo de la Casa Blanca de Peña Nieto. ¿Se acuerdan de esta casa de 7 millones de dólares del expresidente de México? Bueno, pues justamente Carmen Yaristegui habló de eso. Que ahorita a la Red AMLO y a toda la bola de méndigos gamborimbos aplaudidores no les guste que estén cuestionando a su cabeza de pañal, ese es otro pedo. Mientras tanto, todo México seguiremos apuntando qué es lo que está pasando con el presidente de México y sus tranzas. Vayan a ver el pasado video, insisto, sobre el tema de marketing digital, sobre el tema de chocolatería Rocío, comparada con grandes empresas que sí venden y que sí tienen todo para que funcione realmente una empresa. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien, déjame tus comentarios porque es lo más importante de estos videos. ¿Qué es lo que piensas tú de esto que acabas de ver? Te mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Chau, chau.